Bueno amigos, aquí vamos a bancar la segunda ronda a las competidoras de las tortillas. Una, dos, tres. Bueno, aquí tenemos la segunda ronda, la confección de tortillas. En la primera ronda cada participante logró realizar 22, pues cada una de las participantes y estas son las terceras y cuantas competidoras. Estar aquí ya participando y elaborando las tortillas aquí en este concurso desde la comunidad de Cañuela, en Cantón de Naranjo. Se apagó y está soltando el gas. Bueno, no hemos visto este problema, así lo remedian en este momento de una competidora. En este momento cada una sí está participando con dos comales o dos sartenes. Ya lo acaban de encender, los días se solucionó el problema. En este momento vamos a ver, esperemos que no pase más. Eso, Carmencita, vele, 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 Carmencita, vele. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Y el público disfrutando de esta actividad, tanto los participantes que han pasado, como los que estaban hacer la participación por aquí poniendo atención, no perdiendo de lo que es esta elaboración de las tortillas. Los amigos, es como las diferentes comunidades a lo largo y ancho del país buscan diversificar sus actividades por el fin de ofrecer entretenimiento y por qué no rescate tradiciones también como en este caso a todas las comunidades y también procurar una entrada económica. Bueno, en este caso aquí en la inscripción que se ha realizado, se ha solicitado a las señoras, fue de mil colones, que es poco menos de dos dólares para que tengan una idea en otras latitudes, eso es lo que se ha cobrado aquí en la inscripción. Y aquí vemos a estas participantes poniendo su mejor esfuerzo. Estamos a un poco más de un minuto ya de que concluya su participación para darle espacio a otra pareja de participantes en esta actividad de elaboración de tortillas aquí desde Cañuela de Navarro. Agradecerles a ustedes amigos, siempre estar aquí con el canal, invitarlos para que se suscriban, no olvidar activar la campanita de las notificaciones, comenten, si lo tienen a bien, será un placer para nosotros responder a sus comentarios y a los amigos de aquí, de esta comunidad de Cañuela, invitados a que se suscriban aquí al canal, será un placer seguirnos acompañando cuando tengan actividades, sea fiestas patronales o algún otro tipo de actividad, nada más nos comuniquen con nosotros y para nosotros será un placer, un orgullo y una dicha poder venir a compartir con ustedes aquí más de las actividades que ustedes organizen. Bueno, ya a punto de terminar el tiempo, el tiempo está agotándose, los 10 minutos para la participación de estas señoras aquí, de esta lindísima comunidad, ya van a hacer la cuenta final casi. Aquí nos tienen hasta los señores de aquí del pueblo participando y aportando los suyos para salir adelante con este reto de la elección de tortillas. Ya empezamos el conteo. 10 segundos. 10, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Bueno, amigos, esta ha sido la participación del segundo grupo que les estaríamos compartiendo a los demás. Vamos a lo que será el conteo de las mimas y les estaremos compartiendo un nuevo video más de la participación de estas señoras de esta linda comunidad. Gracias, amigos, y hasta la próxima.